Uno Me sacan y no tengo paciencia Si no tengo tabaco para llevar la boquera El tiempo que nadie espera Esto es con el tiempo y yo me he echado una carrera Y no he quedado primero, tampoco tercero Pero en los golpes no he salido ileso Pero al menos he aprendido lo que miden los versos Y el valor que tiene es soltar todos mis versos Versos con versos siempre riman un ángulo convexo Así que ten cuidado, estás en exceso Yo en el barrio tampoco he salido ileso Gracias a llevar dinero a casa a trabajar con hieso Hermano de esas pocas cosas que entienden Loco, aquí no hay suerte En el barrio papi nunca ha mandado el fuerte Sino el que se queda callado y sale superviviente Y sale superviviente Pero acaba como un muerto viviente Porque no es valiente, solo que se rinde Antes es más fuerte Por eso he visto la muerte Llévala a Don Tango como un ser referente Porque soy diferente Por eso tengo miedo cuando acercas los pientes Otra segunda trabada en un segundo patrón Ten cuidado que no estás contento Un muerto viviente es un zombi pensando en negro Porque se mantiene vivo por follar cerebros Hermano, por follar cerebros La aguja en un pajar cual bruja pues la enebro Rezando al manzanares pero tirándote al ebro Cayendo como un afluente Porque caigo de frente Yo he seguido de frente Claro que he conectado, conectado mentalmente Me muevo por el mundo y veo Que todos son ilesos Porque en un mundo tan perverso Yo me paro y pienso Tú te paras y piensas Como saliriente ¿Qué has hecho? Que todo se conecte Que la paranoia se demuestre en la mente Siento decirte que ha sido inexistente Hermano, tú que eres un normal Que esté dentro de tu mente No significa que sea real Así que si tienes algo en ti mismo Confía en ti mismo Y jamás en los demás